Y nos vamos saludando a toda mi linda gente Y nos vamos saludando a toda mi linda gente Y nos vamos saludando a toda mi linda gente Y nos vamos saludando a toda mi linda gente Y nos vamos saludando a toda mi linda gente Y nos vamos saludando a toda mi linda gente Y nos vamos saludando a toda mi linda gente Y nos vamos saludando a toda mi linda gente Y nos vamos saludando a toda mi linda gente Y nos vamos saludando a toda mi linda gente Y nos vamos saludando a toda mi linda gente